Diez mandamientos nuevos nos han mandado Porque los anteriores has ignorado Diez mandamientos nuevos nos han mandado Porque los anteriores has ignorado Ya que la maldad no se está consumiendo Y tienes que escuchar estos diez mandamientos Se dispone a comprarlo el man como siempre pa' después compartirlo Pero primeramente tiene que acondicionarlo Arranca una hoja allí de un sagrado libro Y después de eso se dispone a fumarlo No hay tanta liga salgamos a buscarnos Bendice mis metales como siempre soberano A desenfundarlo andamos escondidos Pásame lo mío si no quieres encontrarnos El primero me enseña que hay que amar a Dios Y al prójimo así como a mí mismo El problema es que yo tengo que ganarme el pan Y por eso ves que existe el vandalismo El primero me enseña que hay que amar a Dios Eso me convierte en alguien obediente Pero en la calle perro come perro Yo si creo en Dios pero es que soy un delincuente Es que no debes de mencionar en vano el nombre del Señor Por las malas decisiones que has tomado sin dolor Has matado, has robado, también has llorado Y ahora reza un día, dice que estás empatado ¿Qué te pasa? Deja de ser hipócrita Tu mentalidad está llena de pura maldad Mis palabras te las voy a entregar Y el segundo de los diez mandamientos te voy a enseñar Entiende, comprende, esto es la realidad Habla del Señor y es pura falsedad Han cometido tu pecado, te quieren disfrazar Como es que un día en la que pudieron crucificar Santificar la fiesta, si en verdad cuánto nos cuesta Si es un fin de semana, la plata está resuelta Licores, drogas y las botellas en la mano Y lo que siempre amamos, luego lo descuidamos Y cuando estamos perdidos, en lo ancho nos encontramos Amamos la plata y las mujeres las olvidamos Nuestra familia está en casa y los niños esperando ¿Cuántos mandamientos? Ahora se olvidaron con la ley de Dios Muchos se revelaron y el amor al prójimo A los que nunca respetaron, ay Señor Perdónalo por haberte olvidado Por no creer en tu palabra y caer en el pecado Madre, no tenías riqueza, nunca nos faltó alimento Fuiste la mejor amándonos cada momento Paternidad y maternidad es el cuarto mandamiento Honrar a padre y madre con agradecimiento Aquí los papeles invirtieron Cuando somos adultos recordamos lo que hicieron Debes pedir perdón y ser agradecido Pa' que te vaya bien, no los abandones debido Lo que hacemos hoy, el tiempo lo regresa Hijo bueno o malo, a sus padres lo respeta Deja el orgullo y vaca la cabeza No dejes de abrazar, no se van y no regresan Las etapas de la vida, causan muchos cambios Las etapas de la vida, siguen enseñando Las etapas de la vida, te hacen un llamado Arriba de Dios no hay nadie Los padres son sagrados Diez mandamientos nuevos nos han mandado Porque los anteriores has ignorado Diez mandamientos nuevos nos han mandado Porque los anteriores has ignorado Ya que la maldad nos está consumiendo Y debes escuchar Estos diez mandamientos Quinto mandamiento no matarás Pero la calle está ha por culpa de Satanás En mi país reina la guerra, aquí no existe paz Busca tu paz interior y la vas a encontrar Chamacos que se creen sicarios Que te matan, te asesinan Y se creen que son más hombres Porque ponchan en la esquina No tienen nada en cabeza Y dicen que ellos son las máquinas Porque cuando fuma mar y su mente mejor máquina Son ignorantes pero cada loco con su tema El que hay hierro mata hierro muere ese es el lema Comprende menorcito no sé por qué te aceleras Si la vida es una sola y tú la cogías la carrera Viviéndote en la movie de Tony Montana Pero siempre al acecho porque te pueden dar bala Con una caca, caca, caca Fuega vivo que te matan Dicen que son intucables, inmortales y hablan caca Lo único seguro aquí es la muerte Métela en mente Carajito que de esa nadie se escapa Escuchando el noticiero y lo narrado Es que una criatura inocente y pura la han abusado Y para reboso del descaro el defensor está en prisión Y el culpable fue liberado Y lo más crónico que me causó vómitos Fue escuchar que la madre sabía me dejó atónito El diacólito lo que hizo aquel alcohólico Y participó en un acto de pedófilo Y yo estoy seguro que te sientes máquina, máquina Se acto es impuro y te domina el crudo Un pensar putrefacto y lo duro es que lo más oscuro De ti actuará, pero recuerda que acciones impuras no cometerás No robarás, jamás, ni lo intentarás Si lo haces maldiciones a tu vida arrastrarás Con el sudor de tu fiente lo tuyo conseguirás Te educarás, trabajarás y con el tiempo progresarás Pero esto está volteado, todo es un caos Nos han robado, ha trancado, nos han explotado Nuestro propio dirigente, el fisco han saqueado Adiós a su mandamiento hemos ignorado Wow, qué falta de conciencia Si miramos no es tan difícil la exigencia Roban por ambición, roban por competencia Nadie quiere ser humilde, viven de apariencia Diez mandamientos nuevos nos han mandado Porque los anteriores has ignorado Diez mandamientos nuevos nos han mandado Porque los anteriores has ignorado Ya que la maldad nos está consumiendo Y debes escuchar estos diez mandamientos Algunos actos no son de Dios, son artilugios de demonios Difamar, tergiversar, levantar falsos testimonios Que generan suspicacias, abren paso a las falacias Acción, repetición, aturden a estúpidas masas No dejaré que me arrastren, mi pluma es faro de verdad A fuerza, sudor e instinto, describo mi realidad Y aquí voy, hoy sin importar quién digan que soy Un guerrero del pacífico, chocuano firme estoy La verdad será mi espada, créeme de lo que hablo En mi silva para el mundo, atentamente Jason Jackson En el cementerio del placer, vives la vida de los muertos Que a pesar que comprendían aquel sexto mandamiento En contra de su voluntad, decidieron ir al infierno Aferrados a la carne, insensibles sentimientos Primos con primas, hermanas y hermanos, juntos con menores Querer por plata, me da por visa, moja con pastores Padres con hijas, tío, sobrinas, las prostituciones Ellas con ellas, ellos con ellos, muchas violaciones No hay amor para el amor, solo prevalece el sexo Casi nadie hace el amor, poco sabe lo que es eso Se convirtió lo puro en puros corazones negros Muchos venderán sus almas, por sumas quedarán sed La bestia quiere arrebatarte la luz que no da la luna Por eso pone ante tus ojos pobreza como fortuna Ya no quieres solo una, aprende a amar corazón duro Y te aseguro, no cometerás actos impuros Presta atención y ajusta la antena Estamos cerrando con el décimo este tema No codiciarás los bienes ajenos Somos raperos en acción, como antídoto al veneno La codicia Andes medido de una persona, detener todo aquello Que tenga su hermano, no importa lo que sea Decidido a meter mano, detente Piensa en el que convirtió el agua en vino No te desesperes, lo tuyo viene de camino Echa fuera de ti todo pensamiento de malicia Y aléjate de una vez por todas De la codicia En el mundo espiritual poco a poco ya te asfixia Afirma tus pasos, que se acaba el tiempo Como un manual de vida Tenemos diez mandamientos La palabra es lámpara y lumbrera tu camino Aplícalo en tu vida y durarás tu destino Una vez más El discurso ha terminado Ya todo ha sido dicho Honra a Dios y cumple sus mandamientos Porque eso es el todo del hombre Dios habrá de pedirnos cuenta Que todos nuestros actos Sean buenos o malos Y aunque lo hayamos hecho en secreto Que los angeles Apple Están tiempos por distintas Iglesia 312 Del 13 al 14 El 14 El 14 El 14 El 14 Ese es la vida Ayângelo El 12 El 14 Ese es la vida El 14 El 14 El 16 El 14 Y el 14 En el 14 El 15 El 14 De la 14 De la 14 Muy bien El 14 De la 14 Ce Toca como los Påla Attila Tim Gracias.